Prende un cigarro dormido Prende un cigarro dormido Prende un cigarro dormido Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos en una nueva emisión del Diario de Turismo en el Día del Trabajador con información, con todo lo relativo a la actividad turística los eventos, lo que se viene cada una de esas cosas y cada una de las informaciones de los distintos segmentos de nuestra actividad van a estar por aquí hasta la hora 18 en Ecomedios AM1220 somos el Diario de Turismo y empezamos así el programa Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo Tuvimos la semana pasada, bueno, mucha actividad con expoeventos con cada una de las provincias que estuvo participando allí junto a sus municipios y esta posibilidad de turismo de reuniones posteriormente estuvimos en un evento que realizó Paraná como destino de turismo de eventos y de empresas que se realizó allí en la zona de Vicente López bueno, con buena afluencia de público no tanto de, digamos, de periodistas de medios especializados pero bueno, fue una forma de presentar junto al Secretario de Turismo Marcelo Quiroga y al Intendente de Paraná bueno, esta posibilidad con una muy buena infraestructura como tiene Paraná para el turismo de eventos estuvimos también el día jueves en Recoleta Grande en la presentación de lo que es el inicio de temporada de los hoteles Grand en cuanto a todo lo referido también a turismo de reuniones con un muy buen agape realizado allí en el hotel que está en la calle Las Heras y Callao un hotel fantástico bueno, y también con todos los servicios que ofrece para el pasajero y bueno, por supuesto también para los viajeros en otro orden agradecemos a Cosmos Tenis promotor de la Copa Davis junto a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid por la invitación que nos realizaron para el viaje de prensa del 21 al 23 de mayo de este año en esa presentación bueno, lo que va a ser por primera vez la Copa Davis en un lugar fijo en este caso en Madrid lamentablemente en esta oportunidad no vamos a poder estar pero bueno agradecemos la invitación un saludo para todos los agentes de viaje que el día sábado fue su día un abrazo grande para todos bueno, actores fundamentales en el desarrollo y en el crecimiento de la actividad turística así que les mandamos un abrazo grande como siempre desde aquí en el diario de turismo trabajamos junto a ellos del 12 al 19 de mayo se van a encender nuevamente las hornallas para la semana gastronómica de Rosario en la novena edición que volverá a ofrecer una agenda repleta de actividades y excursiones temáticas acercando diferentes experiencias del mundo culinario con propuestas para todas las edades al mismo tiempo habrá menúes promocionales en más de 80 bares y restaurantes entre las novedades de este año figuran la convocatoria de cocina por aficionados la excursión de las pizzerías y el campeonato regional de Carlito el sándwich tradicional de Rosario además el mercado del patio cobrará protagonismo y habrá propuestas especiales en la isla de los inventos y en el museo Esteves Barceló Hotel Group firma un acuerdo con la empresa Marján para incorporar un nuevo resort cinco estrellas de los Emiratos Emiratos Árabes Unidos con la incorporación de este establecimiento ubicado en la isla de Al Marján que tendrá 500 habitaciones y se abrirá sus puertas en el tercer trimestre de 2021 la cadena española va a elevar a 7 el número de hoteles que tiene en los Emiratos Árabes Unidos Novo Hotel e Ibis acompañaron la apertura de la renovada Avenida Corrientes los dos hoteles ubicados sobre el elemático corredor que ahora se convierte en una calle peatonal por las noches desde junio de este año llegará a Buenos Aires los B777 de Emirates con cabina renovada la aerolínea completó la reconfiguración de 10 aviones Boeing 777-200LR ratificando su compromiso de ofrecer a sus clientes una experiencia a bordo preservando los más altos estándares de seguridad y eficiencia con una moderna flota de aviones exclusivamente de fuselaje ancho Saint-Regime Ball Harbor Resort es reconocido por sexto año consecutivo como cinco estrellas de lujo por la guía Forbes Travel y recibe nuevamente la distinción triple A Five Diamond dos prestigiosos premios que la convierten en uno de los resorts más importantes de Miami y por último recuerden que el 9 de mayo entre las 9 9.30 y 17 va a estar el workshop de aéreos estuvimos con la gente de Tucano la semana pasada aquí haciendo la presentación esto va a ser en el Hotel Panamericano la posibilidad que las agencias tengan contacto directo con las líneas aéreas con los representantes de las líneas aéreas y también la posibilidad de tener presentaciones de cada una de ellas presentaciones y charlas de Tucano y la invitación de reconocidas figuras que dan su punto de vista y su parecer en este caso el economista Juan Pablo de Pablo Juan Carlos de Pablo va a estar dando una una charla un workshop sobre la actividad económica en este momento en nuestro país carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales viví la experiencia UCES www.uces.edu.ar Urquiza cumpleaños y quiere festejarlo con vos solo comprando esta semana podés viajar a Córdoba desde 299 pesos y a Rosario desde 199 pesos viajá más cómodo seguro y llevándole equipaje que quieras consulta bases de la promo y compra tus pasajes en www.generalurquiza.com.ar o en cualquier punto de venta Urquiza compartiendo emociones ¿estás necesitando un descanso? este otoño escapate a Villa de Merlo San Luis vení a vivir nuevas experiencias en un entorno natural único descubrí mágicos rincones serranos sorprendete con las excursiones en trekking atravesá puentes colgantes tirolesas y recorré Villa de Merlo en bici vení a las sierras a cargarte de energía y llenar tus pulmones de aire puro ingresá en Facebook Turismo Villa de Merlo y planifica tu próxima escapadita el mejor microclima de otoño está en Villa de Merlo estamos aquí en el diario de turismo y como comentamos la semana la semana anterior estuvimos en la presentación del ente Patagonia en referencia a la nueva presidencia de de Luis Castelli en reemplazo de Marisa Focarazzo de Neuquén bueno lo escuchamos a Luis Castelli en esta locución que realizó en esta presentación que se realizó aquí en la avenida Córdoba en la sede del ente Patagonia bueno sobre el nuevo desafío de ser presidente de este ente tan reconocido lo escuchamos a Luis Castelli representante el ente de turismo de Patagonia que se renueva y usted bueno está a cargo de la presidencia un elemento importante digamos para lo que viene si una responsabilidad grande porque representar a la Patagonia es representar a la región turística por excelencia de la Argentina a la que tiene más marca internacional a la que más se reconoce y eso genera por supuesto que una alegría y un orgullo enorme pero también una gran responsabilidad así que asumimos ese nuevo desafío que con esa doble carga igual usted estuvo siempre cerca independientemente de la presidencia sí, sí, claro venimos trabajando hace tres años y medio en el ente con políticas que ya están instaladas con acuerdos con programas que siguen en marcha que van a seguir lo que uno pretende es darle un mayor empuje a todo lo que tiene que ver con la presencia internacional de la Patagonia porque entendemos que por distintos motivos en los últimos años se ha ido perdiendo ese empuje que siempre tuvo desde la política de promoción del país sabemos del potencial que tiene sabemos de lo que empuja en términos de promoción internacional y creemos que en ese sentido en los últimos años nos hemos estado quedando que ha ido ganando ese terreno Chile y la Patagonia chilena se está asociando cada vez más la Patagonia a la Patagonia chilena y creo que es algo que la Argentina tiene que revertir tiene los recursos para hacerlo y nosotros vamos a empujar para que así se haga y es una buena oportunidad no por cómo está la situación del país pero sí en cuanto a lo que es el peso que puedan venir digamos más turistas del exterior y también el tema de poder mejorar definitivamente la conectividad Sí recién decía una colega que en muchos lugares de la Patagonia todavía no hemos visto resultados en la famosa revolución de los aviones hay que esperar sabemos que hay cuestiones de logística que hay cuestiones de distancia que hay cuestiones de planes operativos que hay que esperar pero creo que todo eso tiene que ser acompañado por una política de promoción acorde que no estamos teniendo la Argentina y la Patagonia en particular han perdido espacios muy importantes en el mercado internacional y la ventana de oportunidad que presenta la devaluación y el tipo de cambio es lo que nosotros vemos como esa posibilidad para reencontrar ese camino de hecho una de las aerolíneas que se venía hablando en este tiempo la ASA no había podido terminar de organizar sus operaciones pero aparentemente ahora se está rearmando y en poco tiempo podría estar volando nosotros hemos conversado con todas las aerolíneas que pidieron rutas como lo han hecho mis colegas de toda la Patagonia sabiendo que la conectividad es el gran tema hasta ahora las aerolíneas low cost se han acercado a Bariloche se han acercado a Neuquén se han acercado a la Patagonia Norte por decirlo de alguna manera todavía falta conectar la Patagonia Sur y ese es un poco el gran desafío que tenemos en los próximos años sabemos que hay empresas interesadas las que pidieron rutas están pero hace falta también ese fomento por parte del Estado Nacional para que esas políticas que están más asociadas a políticas de mercado llegue a esos lugares donde justamente no hay mercado entonces ¿Qué perspectiva ve para la región y puntualmente para su provincia para lo que fue ahora Semana Santa que tuvo digamos me imagino una buena actividad y para vacaciones de invierno que va a ser una temporada Sí lo que tenemos que tener claro es que más allá de la ventana de oportunidad que abre el tipo de cambio no se puede pretender una política de desarrollo en un contexto de recesión es decir a la larga eso termina impactando deprime el turismo interno lo que hay que lo que hay que recuperar es justamente esa circulación adentro también del país porque en el mejor de los casos como puede ser Ushuaia uno de esos destinos la composición del turismo es 50% internacional y 50% interno y fuertemente influido por el turismo de cruceros en la temporada de verano entonces tenemos que prestarle atención al mercado nacional y en ese en ese punto la conectividad y las tarifas juegan un rol crucial una tarea importante va a tener de aquí en adelante con todo esto porque hay mucho mucho por hacer una tarea que no es individual es una tarea de toda la región poder llevar esta visión y esa postura también a las autoridades nacionales para que la puedan ver y comprender en el contexto de un país que está en crisis escuchamos a luis castelli el presidente el nuevo presidente del ente patagonia él también es presidente del instituto fueguino de turismo y ahora vamos a escuchar a la representante saliente del ente patagonia que es también la ministra de turismo de neuquén en este caso marisa focarazo hablando de lo que fue su gestión y lo que viene para el ente patagonia lo escuchamos bueno marisa bienvenida al diario de turismo una actividad intensa que viene desarrollando patagonia el ente de patagonia en relación a todo este tiempo bienvenida hola francisco un gusto poder hablar con vos muy feliz porque de acuerdo a lo que hemos analizado ha sido un gran año de 2018 la patagonia pudo mantener su posicionamiento en el mercado internacional en el mercado nacional y regional hemos tenido muy buena comunicación y promoción en Chile y también hemos trabajado hacia adentro desarrollando los senderos de la patagonia en cada uno de los parques nacionales que están en cada provincia patagónica se seleccionó un sendero se creó un diseño particular con el sector académico y bueno gracias a la Secretaría de Turismo de la Nación a parques nacionales pudimos crear un producto de excelencia para la patagonia también trabajamos en tesoros por descubrir mostrando localidades que solo la disfrutaban y la recorrían los pobladores provinciales o regionales y pudimos en las seis provincias patagónicas promocionar esos tesoros por descubrir tesoros que por ejemplo nosotros en Neuquén es el norte neuquino donde tenemos tres hosterías administradas por la empresa de promoción donde a su vez tenemos termas tenemos cabalgatas pesca y poder abrirlo al mundo fue una gran posibilidad que dio lente Patagonia también la firma del convenio con Clepe que es el centro de estudios que nos está acompañando en el desarrollo de la capacitación para entender a los turistas chinos nuestros prestadores tienen que comprender como recibirlo pero también es algo que nos caracteriza a los patagónicos queremos recibirlos porque queremos transmitirle nuestro respeto al ambiente nuestro valor y nuestro respeto a las tradiciones y bueno mostrarles los hospitalarios que somos los patagónicos creo que hemos logrado tener una página en idioma chino para difundir en China e invitar a recorrer la Patagonia y también transmitir que los patagónicos queremos un desarrollo sustentable de la actividad turística sustentable en el marco de que queremos que las generaciones futuras disfruten lo que disfrutamos hoy y que aprendan a valorar esta belleza que tenemos en esta región de Argentina así que creo que ha sido un gran año 2018 y obviamente le auguro muchos éxitos al nuevo presidente bueno y han hecho todo un trabajo todo lo que comentabas recién y se ha crecido también que todavía también hay un camino por recorrer con el tema de conectividad que es tan importante digamos no solo para el mercado extranjero sino para para el interno también sí totalmente Neuquén gracias a ser un polo energético del país hemos tenido la posibilidad de una mayor conectividad aérea hacia Buenos Aires Comodoro hacia Mendoza Córdoba y el 9 de mayo se realiza la apertura del vuelo Neuquén-Salta también tenemos también tenemos la conectividad con Santiago de Chile y estamos trabajando para tener mayor conectividad entre las provincias patagónicas estamos trabajando para tener conectividad con Neuquén con Calafate Neuquén con Ushuaia creo que es posible si seguimos trabajando en conjunto entre el sector público y el sector privado y bueno era un desafío que nos planteó el gobernador Omar Gutiérrez el gobernador de la provincia de Neuquén la mayor conectividad y la mayor acercamiento entre los patagónicos pero también entre los chilenos que quieren recorrer Argentina y por otro lado con el tema de la conectividad está habiendo la posibilidad de relanzar a LASA que sería digamos muy interesante para todo lo que es la región si LASA está reviendo el funcionamiento de la empresa y bueno Dios quiera que se pueda lograr porque nos conectaría entre distintos destinos patagónicos eso es lo que escuchamos lo que estaba comentando Marisa Focarazzo presidenta de Neuquén Tour y bueno vamos a estar hablando con ella hasta ahora era lo del ente Patagonia ahora vamos a estar hablando sobre los atractivos de su provincia todo lo que ofrece a los viajeros durante todo el año se viene también una temporada de invierno Marisa Focarazzo nos decía lo siguiente Bueno Marisa bienvenida al libro de turismo ¿Cómo fue en este fin de semana Semana Santa la actividad dentro de Neuquén ¿Cómo lo percibieron ustedes en cuanto a la cantidad de turistas y al movimiento económico? Bueno fue muy positivo nosotros el movimiento de fin de semana Santa generó 170 millones de pesos que fue distribuido en los distintos destinos provinciales Villa Langostura tuvo un pico 85% de ocupación San Martín de los Andes un 80% Villa Pegüeña la capital de la gastronomía neuquina 95% de ocupación 80% de ocupación tuvo aluminé el norte neuquino en promedio entre chosmaladas ovejas huinganco tuvo un 80% de ocupación copahue un 80% y cabiahue tuvo un 60% realmente fue una gran semana santa nuestro destino estrella de junín de los Andes tuvo un 87% de ocupación 8000 personas recorrieron el día de la peregrinación nocturna el Vía Cristi el Vía Cristi es un parque temático relacionado con la fe bautizado por el Papa Francisco que tiene más de 23 estaciones en los que se pueden ver la vida de Cristo con la realidad argentina entremezclada con la cosmovisión mapuche y finaliza en un Cristo saliendo de la montaña que para ese día se ilumina creemos que ha sido una demostración de que los neuquinos la gente de Buenos Aires la gente de Córdoba y de otros puntos del país eligieron Neuquén para pasar este fin de semana largo y también muchos chilenos ingresaron por nuestros pasos internacionales a disfrutar de los destinos de Villa Langostura San Martín y las Termas de Copau ha sido una muestra de lo que fue el verano para Neuquén también verano ha sido un gran verano hemos incrementado dos puntos con respecto al año 2018 dos puntos de ocupación y en este movimiento económico que mencioné está solamente contado el alojamiento el gasto de alojamiento gastronomía una actividad una excursión más o menos nosotros calculamos que el gasto promedio por persona en Neuquén son de 3.400 pesos en los destinos consolidados y 2.500 en destinos emergentes y no se tiene en cuenta el gasto del combustible y vale recordar que en Neuquén desde Malarue hasta Bariloche el combustible es el más barato del país una propuesta que se logró desde el gobierno provincial en una provincia generadora de petróleo para que los turistas que visitan la provincia puedan recorrer distintos destinos porque es una de las características recorren en poco tiempo varios destinos y estamos en una temporada como otoño que es un momento muy bonito para recorrer Neuquén y también se viene la temporada de invierno con nieve y Neuquén tiene un montón de alternativas para los viajeros si Neuquén sigue en movimiento no ha parado en todo el año el 13, 14 y 15 de mayo tenemos el festival del chef en Villa Pehueña es un festival que lleva más de 10 años y ha sido apadrinado por Christophe y por Dolly Digoyen bueno desde los primeros pasos están acompañando en este desarrollo y bueno uno puede disfrutar en el festival del chef la mejor gastronomía en Neuquén Neuquén se viste de colores las hojas se transforman en amarillos rojos se mezclan con los árboles perenes verdes y el lago azul y realmente solamente disfrutar ese paisaje te da alegría y paz al recorrer la ruta siete lagos la ruta de la fe la ruta del pehuen que une tres destinos con bosques puros de araucaria como es Aluminé Villa Pehueña y Cabiahue disfrutar las termas en Copahue disfrutar la ruta del vino que une Neuquén con el chañar o las rutas de las chacras neuquinas para degustar un rico té y ver cómo se cosecha o cómo se tiene la vivencia de las chacras y hemos creado también estamos trabajando en este desarrollo de la ruta turística de vaca muerta para que la gente que visite la región pueda ver cómo viven los habitantes de la tierra más rica argentina también tenemos la ruta de los dinosaurios que une virtualmente el chocón con plaza huíncul y rincón de los sauces donde uno puede conocer la historia de los dinosaurios de la región creo que hemos diversificado la actividad para que de acuerdo a los gustos tengan un viaje satisfactorio y una experiencia inolvidable en Neuquén bueno una experiencia que hay que vivirla que hay que disfrutarla que hay que recorrer la provincia Marisa un gusto haberla tenido en el diario de turismo gracias a vos por esta entrevista y los esperamos en Neuquén gracias estábamos escuchando a Marisa Focarazzo hablando de su destino de Neuquén y bueno en este evento Javier estuvimos también con la gente de Neuquén sobre puntualmente el turismo de reuniones sí para darle digamos otro enfoque como decís vos estuvimos con la licenciada Débora Calore de marketing del ente de turismo de Neuquén y bueno le preguntábamos cómo viene el año a nivel turístico en este caso de eventos empresarios buenas tardes nosotros hace más de 10 años que participamos de Expo Eventos en esta oportunidad estamos con 5 destinos turísticos provinciales la ciudad de Neuquén capital San Martín de los Andes Villa Langostura Caviago de Copahue y Villa Pegüeña son los 5 destinos de la provincia que están preparados para recibir turismo de reuniones y eventos y la verdad que es una feria que nos da excelentes resultados hemos tenido ya más de 300 reuniones entre los distintos destinos y mucho interés en realizar distintos tipos de eventos y de distintas tipologías en la provincia la verdad que estamos muy entusiasmados con los resultados y con respecto a un tema clave para el turismo de eventos que es la conectividad ¿cómo está la provincia? la provincia está bastante bien tenemos 9 vuelos regionales perdón 9 vuelos desde Buenos Aires a Neuquén capital estamos conectados también con Córdoba con un vuelo diario con Mendoza con Comodoro Rivadavia y también tenemos conexiones hacia el sur con el aeropuerto de Chapelco la verdad que tenemos muy buena conectividad no solo con la aerolínea de bandera aerolíneas argentinas sino también con aerolíneas low cost como Flybondi Norwega y Smartjet que empezó a volar hace muy poquito que también nos va a estar conectando con Salta con Mendoza y con Córdoba así que estamos muy buenos respecto a estos cinco destinos que ustedes están promoviendo cómo está la capacidad de los lugares como para recibir a los turistas y como para organizar eventos bueno Villa Langostura y San Martín de los Andes tienen una amplia trayectoria en lo que es desarrollo del turismo y del turismo de reuniones son dos destinos dos villas de montaña que están preparadas para recibir eventos de aproximadamente entre 400 a 500 a 600 personas más bien eventos chicos hemos tenido algunos casos de eventos más grandes o eventos combinados entre las dos localidades pero bueno ese sería el número de capacidad que tienen esos destinos la ciudad de Neuquén tiene mayor cantidad de eventos tiene un centro de convenciones que es el espacio DUAM tiene mayor capacidad hotelera es una ciudad muy dinámica con mucha actividad y los destinos de Caviagua de Copagua y Villa Peguña ya están más preparados para eventos más bien pequeños todo lo que es incentivos y la verdad que es muy interesante también y por último ¿cómo ven las perspectivas para este año en lo que tiene que ver con infraestructura? ¿va a haber una ampliación en la provincia? siempre permanentemente es política del gobernador Omar Gutiérrez acompañada al desarrollo del turismo se están haciendo obras en el aeropuerto de Neuquén para ampliarlo estamos agregando mangas también en el aeropuerto y sí realmente todo el tiempo se están ampliando las posibilidades de infraestructura en turismo muchas gracias escuchamos bueno hablando de Neuquén de esta bueno presencia en este evento Javi sí, sí la licenciada Débora Calori como decíamos antes desde el punto de vista del marketing de Neuquén que sí indudablemente es una provincia muy atractiva con buena conectividad como para organizar todo tipo de eventos seguimos tenemos recomendaciones aquí en nuestro programa Plusmar nos pierda más tiempo con Plusmar podés comprar tus pasajes online ingresá en www.plusmar.com.ar compras rápido fácil, cómodo seguro elegí tu próximo destino Plusmar más de 40 años viajando con vos estamos escuchando al gran Pedro Aznar que va a estar el próximo sábado en el Teatro Gran Rivadavia con todos sus éxitos presentándose en este en este teatro que es un poco el lugar donde los los músicos argentinos se están presentando en este último tiempo en la fábrica en la fábrica encontrá productos con sabor diferente para disfrutar con familia con amigos siempre ricos y frescos enterate más promociones en www.lafabrica.com.ar o podés llamar también al 0810-222-8333 la fábrica compartí algo rico Grupo GEA es la red federal de agencias de viajes independientes más importante del país su trayectoria internacional se potencia con la confianza de los mejores operadores del mercado turístico obteniendo así beneficios en equipo que aumentan la rentabilidad de todas las agencias GEA ¡Gracias! 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 Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Para la educación cada día cuenta Conseguí el boleto estudiantil gratuito con tu sube Registrate en gba.gov.ar barra boleto para empezar a viajar gratis Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Conectate con nosotros Conectate con nosotros Conectate con nosotros Es muy temprano, apenas el luz Prende un cigarro dormido Es muy temprano, apenas el luz Me espera un loro viaje Y mi único equipaje se puso Café temprano, el retiro Duermos con un amigo en la luz Café temprano, el retiro Duermos con un amigo en la luz Porque es muy largo el viaje Y mi único equipaje se puso Es algo raro el destino Lo que hoy es caramaya mezclado Es algo raro el destino Lo que hoy es caramaya mezclado Me espera un largo viaje Y mi único equipaje se puso Y mi único equipaje se puso Y mi único equipaje se puso Andando me dando lo mismo Andando me da lo mismo Me da lo mismo si es norte o sul Andando me da lo mismo Y mi único equipaje es el Blue Esperamos un largo viaje Y mi único equipaje es el Blue Esperamos un largo viaje Y mi único equipaje es el Blue Hoy se presentó la Feria de Escapadas Un lanzamiento que se hizo en la Secretaría de Turismo de la Nación Estuvieron Gustavo Santos Y la presidenta del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata Gabriela Magnóler Lo interesante de esto, de estas Ferias de Escapadas Va a ser la posibilidad de conseguir muy buenos precios Para estancias cortas en todo el país Por ejemplo, para Mar del Plata Una noche con media pensión Incluyendo el micro, digamos, una comida El alojamiento, obviamente Y un entretenimiento dentro de la ciudad 1.800 pesos Mar del Plata hace punta Pero esto va a estar en todas las ciudades importantes del país Es una, digamos, una operación conjunta del sector privado Y de la Secretaría de Turismo Y lo interesante o lo importante son los precios Yo creo que mucha gente que no se pudo ir de vacaciones Por algún tema personal O simplemente porque no le da el presupuesto Va a poder hacer estas pequeñas escapadas La idea es que se entre por la aplicación O por la página de viajar Digamos, del gobierno Exacto Y allí podés ver Todas las propuestas De un día, de dos días, de tres días Y la manera en que vos querés armarla No hay un módulo cerrado Si no son justamente módulos abiertos Que permiten que una persona elija un destino Vea la cantidad de gente que quiere ir La cantidad de noches que se quiere quedar La forma de viajar Que puede ser a través del micro Que obviamente es la más barata Pero también puede ser por vía aérea Y los demás componentes que hacen el entretenimiento y demás Es una fórmula para incentivar, obviamente, el turismo interno Hace unos días estuvimos en una presentación De los destinos del oeste de la Florida Y estuvimos con Claudia Cianfero Cianfero, así se dice Gerente de ventas de Naples Marco Island Everglades Que nos contaba los atractivos de su ciudad Para los viajeros argentinos La escuchamos Marco Island Es una isla caribeña Más tranquila Es perfecto para lunas de miel Para bodas al atardecer Es más tranquilo que ir a Naples En Naples tenemos un museo para los niños Que se llama Come On Tenemos un jardín botánico Hay mucho que hacer para los niños Muchos de los resortes tienen campamentos Especialmente para los niños Así que los padres se pueden ir a jugar un rato Y los niños están tranquilos Con alguien que los cuide Y que los entretiene Vacaciones para todos Vacaciones para todo Vacaciones para todo Para todo tipo Para todo presupuesto Ver otras cosas durante sus vacaciones Por ejemplo También tenemos el parque nacional En los Everglades Tenemos los pantanos Donde uno puede ir a ver la flora y la fauna Los cocodrilos Pero también tenemos la entrada occidental a los pantanos Lo que quiere decir que es agua salada Se van a ver delfines, manates, todo tipo de aves Y las tortugas marinas Es un paraíso También somos reconocidos como Florida's Paradise Coast Y hemos visto dentro de los videos Unas playas fantásticas Y muy amplias Para disfrutar Durante todo el año Claro, tenemos más de 48 kilómetros de playa Coronera blanca Agua tibia Turquesa La playa Marco Island Es más ancha que la playa en Naples Pero las dos son espectaculares A la arena fina Magnífico Muchísimas gracias Gracias a ti Estamos escuchando a Claudia Cianfero Gerenta de ventas De Naples Marco Island Everglades Contando los atractivos de este destino Del sur de la Florida Vaya donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 How would Johnson Make you feel At home Urquiza cumpleaños Y quiere festejarlo con vos Solo comprando esta semana Podés viajar a Córdoba desde 299 pesos Y a Rosario desde 199 pesos Viajá más cómodo Seguro Y llevando el equipaje que quieras Consultá bases de la promo Y comprá tus pasajes en www.generalurquiza.com.ar O en cualquier punto de venta Urquiza Compartiendo emociones Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar Buscas un resort con todo incluido de lujo Dreams Resorts & Spa Es el resort ideal para tus vacaciones en pareja O en familia en el Caribe Y si preferís un resort solo de adultos Secrets Resorts & Spa es tu opción Conocé el concepto de Unlimited Luxury Sin brazaletes Y descubrí una nueva manera de tenerlo todo incluido Pedíselo a tu agente de viajes Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app De Universal Assistance Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone Solicita asistencia estés donde estés vía chat O utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo Las 24 horas con profesionales de primer nivel Descargate nuestra app y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo ¿Estás necesitando un descanso? Este otoño escapate a Villa de Merlo, San Luis Vení a vivir nuevas experiencias en un entorno natural único Descubrí mágicos rincones serranos Sorprendete con las excursiones en trekking Atravesá puentes colgantes, tirolesas Y recorrí Villa de Merlo en bici Vení a las sierras a cargarte de energía Y llenar tus pulmones de aire puro Ingresá en Facebook Turismo Villa de Merlo Y planificá tu próxima escapadita El mejor microclima de otoño está en Villa de Merlo Global Graphica Trabajo de impresión para distintos mercados En especial el turístico Con servicio digital 24 horas Banners, banderas, folletos, carpetas, revistas Libros, catálogos, afiches, exhibidores Estuches, vinilos de corte Stickers, remeras, gorras Tazas sublimadas, anillados Cajas microcorrugadas, naipes Y todo tipo de impresión Podés comunicarte enviando un mail A ventas arroba globalgrafica.com.ar Por teléfono al 11 34 17 85 58 O podés ingresar también en www.globalgrafica.com.ar Estamos aquí en el aire de AM1220 Estamos en Ecomedios Con una invitada muy especial Carla Policia, ¿cómo va? Todo bien, Fran, ¿vos? Bien, todo muy bien Bueno, muchísimas gracias por venir Gracias a ustedes por invitarme, como siempre Vamos a hablar de Promovere Bueno, que no tiene tanto tiempo en el mercado Pero que en este corto tiempo Ha hecho un movimiento realmente importante Sí, sí, sí La verdad que estamos metiéndole mucha energía Es un proyecto que empezó hace años Pero le dimos fuerza en este último año y medio Y la verdad que estamos logrando resultados muy buenos Y mucha confianza también de las empresas De acá de Argentina y de Latinoamérica Con marcas, bueno, muy reconocidas Que están representando Vamos a estar hablando un poquito De cada una de ellas Pero, bueno, este trabajo que vienen realizando Lo vemos en redes sociales En todas las ferias habidas y por haber Sí, sí, la verdad que estamos teniendo bastante presencia Porque, bueno, como uno sabe Siempre una marca que comunica Y que hace promoción Y que está presente en el mercado Es la que es considerada Entonces nosotros seguimos esa política Justamente porque una de nuestras unidades de negocio Es ofrecer promoción y marketing turístico Entonces lo implementamos para nosotros mismos La comunicación es fundamental para cualquier marca Así sea una agencia Como una marca grande proveedora de servicios ¿Cómo es el servicio que ustedes ofrecen? Digamos, como marca promover A los distintos segmentos Bueno, como promover Lo que tenemos es tres unidades de negocio Una es el marketing digital Y la comunicación 360 Que le podemos brindar servicios digitales Y también en medios offline Para las marcas Diseño, publicidad, comunicación En todas sus vertientes Por otro lado Tenemos la unidad de representaciones Que son las marcas que vos bien mencionabas Que tenemos ahí Para el mercado argentino Traemos marcas del exterior acá Para que los agentes de viajes tengan nuevos productos Y puedan tener un aliado local Que los ayude en la comercialización de esos servicios Y como tercera unidad Tenemos la consultoría Donde nos estamos especializando En capacitaciones y cursos Relacionados a turismo Pero con foco en lo digital Que es lo que se viene ahora ¿No? Sí, la verdad que está teniendo bastante repercusión El tema de los cursos Principalmente porque estamos trabajando mucho Con AviaWeb Que es la Asociación de Agentes de Viajes de Buenos Aires Y con COTAL Que es una confederación a nivel latinoamericana Y la verdad es que Es un gran valor agregado Porque la agencia sabe mucho de turismo Pero quizás de digital no tanto Y es como llevar esos productos A la digitalización Que creemos que es fundamental Para todas las marcas ahora Que empiecen a incursionar en ese mundo Totalmente Bueno, y Atelier Es una marca reconocida mexicana Sí Que, digamos, tiene numerosos hoteles Y ha tenido una incorporación Hace muy poquito tiempo Sí, correcto Tenemos dentro de las marcas que representamos Una es Atelier de hoteles Es una cadena 100% mexicana Su eje principal es el arte Sí, el arte y la tecnología La realidad es que es el primer Atelier Playa Mujeres Que abrió sus puertas el 15 de abril Es el primer hotel galería De toda Latinoamérica Eso es importante Porque la realidad es que No hay otros hoteles galería En nuestro continente Entonces realmente hay un valor agregado Y después tenemos Olio Cancún Playa En Cancún Es un 4 estrellas y medio Boutique Solo 168 habitaciones Atelier Playa Mujeres Que es este hotel Solo adultos Para mayores de 16 Que abrió el 15 de abril Y se está construyendo estudio Que va a ser dedicado a familias Y va a tomar menores hasta 15 años Eso va a ser un puntazo Porque nos va a diferenciar mucho De otras cadenas Sí, la verdad que sí Y con más de 150 actividades diarias Para los chicos O sea, realmente un concepto Muy, muy pensado para la familia Sí, así que bueno Esa marca realmente creemos Que le tenemos mucha fe Primero porque aparte Al estar posicionándose Tenemos tarifas muy, muy competitivas Así que los agentes de viajes Hoy es el momento de aprovechar Para vender ese bueno, bonito, barato Que todos queremos Y nunca podemos vender Acá es una alta calidad de servicio Por un costo muy, muy competitivo Al lado de nuestros competidores directos Y hay unas tarifas especiales Hasta el 31 de mayo Correcto Hasta el 31 de mayo Tenemos las precompras Hay que aprovechar Porque tenemos tarifones Para ambos hoteles Y cuando se lance estudio Nuevamente se va a volver A hacer la misma estrategia Así que estén atentos Porque los operadores Todos los operadores De acá de Argentina Ya tienen las tarifas disponibles Así que lo pueden comercializar A través de ellos Pero nosotros siempre estamos Como canal aliado Así que nos pueden consultar Por dudas, por consultas Porque tienen pedidos especiales Y nosotros los derivamos Para los operadores Para que puedan comercializar Buenísimo Una muy buena oportunidad Con una cadena especial Por fuera de lo común Muy distinta Y muy buen producto Para comercializar Los agentes de viaje Sí, correcto La verdad que sí Y tiene mucho nivel de servicio Y de gastronomía Que es muy importante Y ahora vamos a escuchar Una canción Que en los últimos tiempos Realmente fue Muy Digamos Penetró En el alma De la gente Por medio de una De una de las películas De Disney Una película Nada más Ni nada menos Que Coco Estamos viendo En AM1220 También En nuestro canal Aquí en la radio Puntualmente El video De De esta canción De Carlos Rivera Sí, hermosa Que es un poco Un preámbulo De lo que vamos a estar hablando De Mexitur Correcto Correcto Mexitur Es un receptivo De México Que hace Desarrollo De circuitos Hoteles Y excursiones Y en este caso Nos trae un producto Muy muy diferencial Que es la ruta De Coco Avalada por Disney Pixar Por supuesto Fue Disney Quien seleccionó A Mexitur Justamente Para Para poder Desarrollar Esta ruta Y es el único Operador Que puede Operarla Y comercializarla En el resto De los países Entonces Realmente creemos Y le ponemos Mucha fuerza A esto Porque la Película Como bien decías Vos Causó muchísimo Impacto Y poder Revivir En vivo Y en directo Recorrer Todas las ciudades Que se recorren La película Ver como es La cultura Mexicana Al 100% Y poder Vivenciar Todo eso Es como Algo que no Nos vamos a olvidar Nunca Es como Experiencias Únicas Entonces Realmente Este producto Creemos Que puede Tener Un antes Y un después En lo que Nosotros Consideramos Como circuitos Mexicanos O sea Un circuito Pero tematizado A una Realidad De México Que es tan importante Como el Día De Muertos Todo lo que Significa Tenemos salidas Mensuales Una por mes Regular Y el Día De Muertos En especial 31 de octubre Previo a Día De Muertos Se hace la salida Especial De Día De Muertos Así que Ahí También Como para Que lo Puedan Comercializar Y obviamente Pedirnos Lo que Necesiten Ahí Estamos Viendo También En Ecomedios .com Cada una De las placas Y cada uno De los Destinos Donde va a estar Este circuito Si la verdad Que es muy Muy innovador Porque realmente Que Disney Haya seleccionado A Mexitur También te da Como el aval De que Para la decisión Que ellos toman Y los burocráticos Que son Que realmente Haya seleccionado A Mexitur Es que Efectivamente Son un receptivo De muchísima confianza Y con mucha trayectoria Y tener El privilegio De hacer esta ruta Nos posiciona La verdad Muy muy bien Con un producto Totalmente diferencial Y que está rompiendo Cada vez más En los mercados El otro día Estaba en Uruguay Que también Representamos para Uruguay Y nos decían Día de muertos Acá es un furor Y bueno Poco a poco También nosotros Nos estamos sumergiendo En esa cultura Y está buenísimo Tener esta opción De productos diferenciales Para toda la familia Y Mexitur Tiene un Un receptivo Para todo México En cuanto a Distintas Obviamente Esto es Muy importante Pero también No solo En México Es playa Sino que tiene Una historia Una cultura Una gastronomía Que es una muy buena forma De poder recorrerlo Con Mexitur Exacto Porque aparte No solamente eso Sino que cerca De los puntos Estratégicos De playa Tenemos zonas Arqueológicas Increíbles O sea que bien Bien podemos Entrar desde Ciudad De México Ir bajando Hacia A lo que es El Caribe Pero en el Mientras tanto Poder ir recorriendo Toda la cultura Y la arqueología Que tiene el país Que es muchísima Entonces con nosotros Pueden contratar Todo lo que es Hotelería Todo lo que es Circuitos y excursiones Y por supuesto Traslados en todo el país Y bueno Hay dos marcas más Que están representando Aquí en nuestro país Sí, seguimos trabajando Con Blue Ribbon Bags Que ya lo habíamos presentado En alguna ocasión Que es el servicio De búsqueda de equipaje Extraviado Con ellos seguimos Eso para todas Las agencias Que quieran Nos pueden contactar Para tener el servicio Para comercializarlo No solamente en individuales Sino en grupos Funciona muy bien Y te quita el problema Ante una incidencia Con el pasajero en destino Realmente te da una garantía De que vos te despreocupás Y que le estás dando Un valor realmente Muy grande al pasajero Por un costo Muy muy bajito Porque el precio Venta de ese servicio Es de 5 dólares Por pasajero Por el total de la reserva Así que es espectacular Para que lo empiecen A incluir Sobre todo para grupos Contanos cortito Cómo funciona Bueno Vos emitís Como agencia El voucher Una vez que está El pasajero en viaje Si llega a tener Una incidencia En destino Hace el reclamo Con la línea aérea Y con ese reclamo abierto Que se llama PIR Inicia el reclamo Con Blue Ribbon Bugs A partir de ahí Ni la agencia Ni el pasajero Se preocupan por más nada Es Blue Ribbon Bugs Quien acelera El proceso de búsqueda Habla con las líneas aéreas Y mantiene informado Al pasajero Y si en 4 días No logra Que el equipaje Efectivamente Llegue al aeropuerto De destino Compensa al pasajero Automáticamente Con mil dólares Por equipaje Que no recibió Así lo tenga Identificado Que está en otro país Si no logra Que llegue al aeropuerto De destino Compensa al pasajero Automáticamente Y lo interesante De esto Fran Es que es Totalmente adicional A lo que el pasajero Vaya a cobrar Por la línea aérea O por su seguro médico Que bueno Sí, muy muy innovador Y por último Una representación nueva Sí Felicidades Gracias Trajimos de Tianguis Una representación nueva Que es Dolphin Discovery Muchos lo deben conocer Es bastante importante En todo el Caribe Si bien es mexicano Pero está por todos lados Y actualmente Tiene parques En todo Caribe Estados Unidos Y hasta inclusive En Italia Y la primicia Es que compró Aquarium El centro Acá de Mar del Plata Así que también Va a ser del grupo Dentro de ese grupo También trajimos Obviamente Las marcas asociadas Y dentro de ellas Está Coco Bongo Por lo cual En la plataforma Que estaremos brindando El acceso Para que las agencias Y operadores Puedan comercializar Van a poder también Reservar las entradas A Coco Bongo Carla Un placer Haberte tenido aquí En el programa Muchas gracias Fran Nos vamos a estar El próximo miércoles Como siempre Aquí en el Diario de Turismo En AM1220 En Ecomedios Producción y Coordinación De Aire Javier Pancic Gerardo nos puso al aire Mi nombre es Francisco Simone Besos para la productora Luciana Peruz Y la productorita Sofi Simone Nos encuentran En el diario de turismo Punto con puntuar Feliz día del trabajador Para todos Chau